Bienvenidos a Continental University of Mexico. En el siguiente video se muestra la forma de cómo participar del foro formativo. Para iniciar, deberá de ubicar la actividad dentro de la unidad correspondiente y hacer clic en el nombre de la actividad, en este caso, en Foro Formativo Unidad 1. En esta página encontrará todos los detalles para que pueda realizar la participación dentro del foro formativo. Lea detenidamente el enunciado y luego proceda a responder la pregunta. Para hacerlo, deberá dar clic en Responder. Seguidamente, se activará el cuadro en el cual usted podrá digitar su respuesta. Para finalizar, clic en Enviar al foro. Se puede activar la opción avanzada para tener opciones de subir archivos y tener la barra de herramienta en la cual puede personalizar el mensaje donde podrá cambiar la tipografía de la fuente y también insertar contenido multimedia. Después de realizar su participación, debe dar clic en Enviar al foro. De esta forma, habrá culminado su participación en el foro formativo. Muchas gracias.